Profe, profe, ¿y ese mapa conceptual tan bonito como lo hiciste? Ay, se llama mapa mental, ¿verdad? Ay, Tini, mapa conceptual, mapa mental, como lo quieras llamar. Estos mapas se hacen en un minuto con inteligencia artificial. Por eso te digo que no los coloques de tareas. Si no tienes claro y eres profe, ¿qué vamos a hacer con el mapa conceptual? Presta atención a este mapa. Mire, Sistema Internacional de Medidas se presenta a continuación. Yo solo coloqué esto y la aplicación solita le colocó todo esto. Entonces, te lo voy a mostrar. En un minuto hago un mapa conceptual. Presta atención. La aplicación se llama Gitmin. Entonces, el paso número uno es ir a la aplicación. Esta aplicación la encuentras para el teléfono o para el computador. A mí estos apliques me gusta hacerlos en el computador. Entonces, vengo a Google y coloco Gitmin. Aquí en la descripción de mi video vas a ver cómo se hace ese mapa conceptual automáticamente solo desde el vínculo. ¿Listo? Mapas mentales, diagramas, genial. Le doy clic y ahí está. El paso número uno es ingresar. Si no te has registrado, aquí arriba está el registro. Arriba. Entonces, ese registro es gratuito. Tienes hasta 10, me voy a hacer grande, hasta 10 mapas gratis. 10. Muchísimos. Casi, casi, casi. Que ya tú mirarás si lo compras o no. Si lo vas a comprar es bastante económico. Muy económico y justifica comprarlo si gastas más de 10 mapas. Ahora, ya cuando ingreso, fíjate que todo está en español. Hay unos ejemplos por allí. Y yo le voy a decir probar ahora. Entonces, paso número uno. Ingreso a la aplicación. Ya estoy en la aplicación. Estoy bien. Paso número dos. Le digo que quiero crear un nuevo mapa. Y le digo de qué. Entonces, allá a la izquierda arriba, si te diste cuenta, acá dice crear nuevo mapa. Todos estos son modelos que puedes crear. Pero el de inteligencia artificial inicial está acá. En un mapa en blanco. Entonces, le doy clic a crear un mapa en blanco. Inmediatamente después de que le doy clic a crear un mapa en blanco, me dice, ok, cuál es el tema principal de los elementos que estás pidiendo. Entonces, le voy a colocar unidades de medida de volumen. ¿Sí? Cualquier tarea de décimo podría funcionar. Ya lo tengo. Le doy enter. Le doy enter para solidificar el tema. Entonces, le coloco el título y le doy enter. Inmediatamente le coloco el título y le doy enter. Él queda ya marcadito y listo. Entonces, el paso número dos es eso. Ese va a ser su prom, mi profe. Entonces, coloca ahí lo que sea y le da enter y ya está. Y el paso final, número tres, es aquí arriba. Si te das cuenta, aquí arriba dice, IA intentos restantes 19. Son 20 intentos de IA. Y después, pues, lo puedes hacer. Le das clic a IA. Seleccionando esto, le das clic a IA. Y él te pregunta. ¿Lo quieres por ideas? ¿Los quieres por preguntas? ¿Los quieres por mapa mental? Yo quiero hacer un mapita mental. ¿De cuántos nodos? ¿De tres, de cinco, de ocho? ¿Lo voy a hacer cortico? ¿De cinco o de tres? Voy a hacerlo de cinco. Clic en cinco y miren lo que va a pasar. Espérenme, coloco mi reloj para que se den cuenta. Tres, dos, uno, fuego. Empieza a correr el tiempo. Mire donde están mis manos. Me voy a correr para que te des cuenta lo que está pasando. Mira mis manos. Yo no estoy escribiendo nada. Y mire lo que está pasando aquí detrás. ¿Bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! Tiempo. Veinte segundos. ¿Listo? Vamos a mirar si es cierto o no. ¿Qué escribió él? ¿Él escribió esto? Él escribió esto y esto. Tú lo ves muy pequeñito allá, pero yo lo voy a ampliar de una vez. Tu tarea es mirar si sí lo hizo bien. A continuación se presentan cinco unidades de medida de volumen que son comúnmente utilizadas en diferentes contextos. Mililitro, centímetro cúbico, litro, metro cúbico, hectolitro. Y en hectolitro me dice que estas unidades de medida de volumen son utilizadas en diferentes contextos. Ahí está. De pronto no había más contenido que cargarle y ya cinco era bastante abundante. Pero si es un tema más grande, como el que hice anteriormente, que es el de sistema internacional de medidas, que te lo voy a mostrar de una vez. Entonces, se demoró 40 segundos, 40 segundos y acá lo tengo. Y me sacó este mapa tan hermoso. Mírenlo. Sistema internacional de medidas, principios del sistema internacional. Lo voy a ampliar un poquito. Yo te los comparto aquí abajo. ¿Listo? Ahí está. Historia, principios, ventajas, utilidades y demás. Este lo hizo también. Y este me lo acaba de hacer enfrente de ustedes. Con un promo, con un clic y en 20 segundos. ¡Qué locura! ¿No? Ahora, ¿qué queda? Quedan dos cosas. Con este lo puedes presentar como diapositivas. Le das clic y ahí lo vas a ver como diapositivas. A mí se me va a salir de la pantalla, pero créeme. Allá van a salir como diapositivas y tú lo puedes mostrar como diapositivas. ¿Listo? Este es el de compartir. El primero es el de ver como diapositivas. El segundo es el de compartir. Entonces, tú lo puedes compartir sin ningún problema. Solo lectura. Copiar link. ¿Listo? Quien tenga link puede guardar o no. No lo sé. Y le puedo colocar contraseña. Es espectacular. ¿Listo? Copiar link. Te lo voy a compartir. ¿Listo? Copiar link. Y te lo dejo aquí en la descripción también. Y tercero y más asombroso de todo. Enviar a exportar. Que queda aquí arribita a la derecha. Miren esta belleza. Como imagen. Como PDF. Como Word. Como texto. Como lo que quieras. Como lo que quieras. Entonces. Lo voy a exportar como JPG. Para que me quede parecido al que vimos ahorita. Selecciono. Le doy a exportar. De inmediático. Sin ningún problema. En otros 20 segundos. O menos. Me da el mapa. ¿Listo? Entonces. Espero en mis descargas. Aquí ya salió. Míralo. Abrir. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡Puede ser! Ahí está el mapa. Claro. Como es totalmente editable. Totalmente editable. Yo lo puedo correr. Yo puedo cambiar elementos. Inclusive. Si soy más creativo. Le puedo colocar flechitas. Imágenes. De pronto. Esto en negrilla. No sé. Ya. Lo que te queda a ti. Es revisar. Cuando es el profe el que lo hace. Y ahorra tiempo. Chévere. Cuando es el estudiante el que lo hace. Y no entiende que está haciendo. Y ahorra también tiempo. Ya no es tan chévere. Porque si es una tarea para mí. Como profe. Revisar lo que él no quiso revisar. Por eso. Hemos organizado esto. Que se llama. Tareas prohibidas. Y es un taller. Para profesores. En el que te vamos a compartir. Este 12 de agosto. Del 2022. Este sábado. A las 9 de la mañana. Ahora de Colombia. Cuáles tareas como estas. Deben repensarse. No se van a acabar. Los mapas conceptuales. Ni los mapas mentales. Ni mucho menos. Se van a fortalecer. ¿Qué tal si yo se la doy al estudiante? Y le digo. Revíseme por favor. Si es tal cual lo que hicimos. Te puede servir inclusive. Como una toma de apuntes. Ven al taller. Te lo voy a enseñar a hacer. Va a ser espectacular. Es gratis. Y en el mejor de los casos. No vas a hacer que la inteligencia artificial sea un retroceso en tu proceso educativo. Vas a hacer por el contrario que la inteligencia artificial venga a apoyar tu proceso educativo. Inteligencia artificial para hacer mapas en un minuto aquí en Cerebrote. Me demoré muchísimo más grabando el video que lo que me demoré haciendo el mapa. Tú tienes un minuto para hacerlo y puedes mirar el mío aquí abajo en la descripción. Yo soy Luis Fernando. Suscríbete y síguenos porque vamos a seguirte dando herramientas para que tú como profe lleves tu clase al siguiente nivel. Con inteligencia artificial. Con tecnología. Con pensamiento crítico. Con creatividad. Y con Latinoamérica encima. Un abrazo desde el cerebro. Yo soy Luis Fernando y nos vemos el sábado. Adiós.